Si el presidente no baja la orden que hay que hacer esta cosa, no se hace. Y eso no es la labor parlamentaria. No digo que tenga que estar enfrentado, pero yo no elijo diputados y ahora senadores a los efectos de que siempre reciban la orden del presidente y hagan lo que el presidente dice. Sino para que cumplan con los mandatos que la constitución ha establecido y con los compromisos programáticos que tuvieron. Eso hay que mejorarlo mucho. El poder político por excelencia donde se tiene que armar el gran debate y todos nos tenemos que sentir representados. Si hay una orden que se baja, yo digo, ¿y mis representantes? Claro. Ahora, yo lo que observo es que también cuando se expresa la voluntad popular a través de las urnas en la Argentina, que tiene mucha tendencia a darle mucho poder a uno con poca oposición. Y bueno, esto genera a veces... ¿Pero por qué dice usted que con poca oposición? Porque en realidad ha estado bastante repartido. Bueno, ahora en este congreso la exposición tiene mayoría. Sí. Después de estas últimas elecciones. Claro, después de las últimas elecciones. Bueno, pero eso es un problema del electorado. El electorado. Elige. A ver, por eso la gente también se queja de algo que es el resultado de su voluntad popular. Claro. Usted que viajó por distintos países. Uno se queja de la corrupción en la Argentina. Y algunos sostienen que hay otros países donde la corrupción está más controlada, más perseguida. Y que la Argentina pareciera que tiene más espacio institucional y cultural para florecer. Porque vio eso que roba peroso, por lo menos decir, bueno, no critico tanto al que roba porque un día quiero estar yo ahí. Entonces me parece... En Brasil había un candidato... Claro. ...que la publicidad era roba mais fácil. Sí. Es decir, roba y así. Aquí nosotros hemos llegado en determinados momentos de nuestra historia a que se robaba y ni siquiera se hacía. Ni siquiera se hacía. Bueno, pero, no, mire, yo no voy a medir el nivel de corrupción. Creo que... Lo que sí creo que este es un problema, estamos hablando de las instituciones. No puede ser que el Poder Judicial, una causa por corrupción, que siempre se inician... Se iniciaban, porque ahora he visto que hay varias causas contra funcionarios actuales. ¿No? Mueren 14 años, de promedio. Esto es una responsabilidad del Poder Judicial. Bien. Y yo creo que ahí, si el Poder Judicial funcionara correctamente en relación a la causa de corrupción, sería un antídoto contra la corrupción. Muy fuerte. Porque es pedagógica la actuación de la justicia. Porque si usted tolera, alienta. Claro. Y si usted tiene, como... Pero tenemos los casos, IBM con Banco de Naciones, la AFIP, Simens, etc. Y además, a mí me parece que desde el punto de vista... Yo todavía no le puedo pedir este diploma de ético a las empresas. Aunque uno debería, pero bueno, es parte del sistema. Pero si está probado que la IBM participó, porque el tema de la corrupción tiene dos puntas. Si usted no tiene quien le pague, no hay corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que siga operando en el país? O la Simens. A ver, ¿no tiene castigo? Entonces, yo creo que ahí... Pero ahí hay un problema fundamental institucional del Poder Judicial. Que no actúa como corresponde. Dígame, ¿cuál fue su experiencia en el Consejo de la Magistratura? ¿Es un órgano que está, a ver, de la forma que está organizado? ¿Cómo están distribuidos los poderes? ¿Qué funciona como corresponde? ¿Sirve para nombrar a los mejores jueces? ¿Sirve para castigar a los malos jueces? Bueno, dentro de la relatividad de varias cosas que le he dicho, está este análisis del Consejo. El Consejo en el que yo estuve, es decir, yo terminé hace cuatro años y medio. Y el Consejo en general, más allá, yo he sido un fuerte crítico del Consejo en el que yo estuve y soy mucho más crítico del que vino y del que está ahora. Pero no porque yo no esté, sino porque me parece que amerita ser muy crítico. De todos modos, mejor que lo que estábamos, estamos con el Consejo. Porque antes los jueces eran designados por un acuerdo entre las dos fuerzas más importantes del Senado. Había un reparto, cuando eran radicales y conservadores, eran radicales y conservadores, o como venía el reparto, no sé, porque yo no estaba. Después, radicales y peronistas, la misma historia. Cuando Alfonsín fue el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, fue Sadi. Entonces, los manejos y los arreglos a ese nivel fueron tradicionales. Eso que determinaba, que los jueces nacionales eran o son, porque buena parte de los que están todavía son de esa época. Porque pensé que el sistema cambió después del 94. Entonces, o respondían, le debían favores a un partido o a otro. Entonces, esto, por supuesto, no se manifestaba, ni se manifiesta en falta de independencia. Cuando se trata de un conflicto, tenemos una discusión nosotros por una medianera, o un accidente de automóvil. No, esto se manifiesta cuando hay grandes intereses en el juez. Entonces, ahí, yo digo, el que me nombró y tiene un juicio, voy a quedar mal con el que me nombró. Hay jueces que han escapado a esa trama. Sí, dicen que el juez uno deja de ser amigo de uno cuando lo nombran, cuando ya tienen la seguridad. Sí, pero se mantiene porque hay otro problema. Porque también la posibilidad de sanción está pendiente. Está pendiente. Y sabe que esto puede suceder. Entonces, es un elemento de presión muy importante que afecta a la independencia. Entonces, digo que estamos mejor porque ahora la selección es por concurso. No, estoy hablando de los jueces federales, bueno, también en Tucumán hay concurso ahora. En Tucumán hay un concurso. En general, en las provincias ahora también hay concurso. El primero es concurso antecedente. Como me dijo un alto magistrado, me dijo, doctor, ahora por lo menos sabemos que saben leer y escribir. Entonces, es por concurso y eso limita de alguna manera al Poder Ejecutivo para la propuesta al Senado. Lo limita a la terna que se le está enviando. Eso es una mejora importante. Le voy a decir otra cosa. O sea, el tema de remoción de jueces que merecían ser sancionados con la remoción. En los cuatro años que yo estuve en el Consejo salieron del Poder Judicial de la Nación más jueces que en los 130 años de historia cuando lo tuvo la Cámara de Diputados. Es mejor. Ahora, en los cuatro años siguientes salieron dos. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Última. Sí. Depende del juego. Depende del juego. Últimas dos preguntas. ¿Le parece qué opinión tiene sobre las subrogancias? Porque el juez que subroga, que reemplaza, no tiene estabilidad. A mí lo que más me preocupa es que no son jueces. Bueno, vamos por partes. En la subrogancia tenemos dos casos. Una que son jueces de otro tipo, una que están subrogando en otro. Sí. Yo estoy en contra por una sencilla razón. Porque el juez tiene que estar full time en su tribunal para que las cosas salgan. Porque una justicia lenta no es justicia. Bien. Bien. Ahora, si tiene que atender a otro tribunal, pero ahí estamos dentro de la Constitución. Son jueces de la Constitución. Bien. Ahora, cuando no son, cuando son abogados de la matrícula o secretarios de juzgados, no son jueces. Y eso lo dijo la Corte Suprema hace tres años, en el fallo Rosa. Y le dio un año al Poder Legislativo para que resolviera el problema de la subrogancia porque teníamos el 20% de los jueces nacionales, federales y nacionales, porque los de la capital son también nacionales. El 20% vacantes. Sí. Muy bien. Le dio un año de plazo para que regularicen la situación de alguna manera. Sacaron una ley dos días después de vencido el plazo, no importa eso. Una ley que es inconstitucional también porque establece que el Poder Ejecutivo va a formar una lista de candidatos, lo manda al Senado, el Senado los aprueba y esto puede subrogar. Y la Constitución lo que establece es que hay que hacer el concurso público de antecedentes y oposición. Así que no son jueces. Estoy totalmente en contra de los subrogancias. O sea, usted lo que dice, cambió el mecanismo pero nunca fue tan igual como antes. Bueno, ahí es cuando se aproxima. Y lo que me preocupa de este Consejo actual es que se he partidarizado tanto porque con la composición de cuando se hizo la reforma de la ley, que bajó de 20 a 13 los miembros del Consejo, se transformó en un órgano político partidario. Porque ahora estamos en la misma situación. Hay, digamos, kirchneristas y radicales. Ahora los dos, cualquiera de ellos tiene poder de vetos para las designaciones. Entonces, claro, pero esto es un retroceso porque anula el sentido de la creación del Consejo. Y la última pregunta, hubo fallos... Sobre Tucumán. Sobre Tucumán. Porque hubo fallos en contra de la reforma de la Constitución que operó en el 2006. A ver, cayeron cinco puntos de la Constitución. Me parece bien. Yo creo que esta Constituyente en Tucumán ha adolecido de vicios graves. Un funcionamiento prácticamente secreto de la Convención, lo que es contradictorio con los principios fundamentales de lo que debe ser una Convención Constituyente. El órgano, digamos, la instancia máxima que dicta, elegido por el pueblo para eso y el pueblo ni se entera de lo que se está haciendo. Segundo, aunque yo no estoy de acuerdo con el tema de las límites, que el Poder Constituido, o sea, la legislatura, le puede poner límites al trabajo de la Constituyente, eso no quiere decir que la Constituyente pueda hacer cualquier cosa. Porque, por lo que ha pasado aquí. ¿No es un poder delegado? No, no es un poder delegado. Bueno, yo le declaro que estoy en minoría entre los constitucionalistas al respecto. No, pero yo creo que no hay tal delegación. Porque esto es como que el pasado trata de retener las cosas para que no se produzcan cambios. Entonces, a mí que me eligieron hace dos años diputado, ahora vamos a llamarme a la elección para Constituyentes, y digo, pero solo me pueden modificar esto, un momentito, esto lo tiene que decidir el pueblo. Pero más allá de eso, lo que no puede hacer la Constituyente, aunque no tuviera ningún límite, es incorporar cuestiones que no han estado en el debate público. Porque la gente cuando votó, votó por este partido, por estos candidatos, por este programa. Si no estaba en el programa, como no estuvo en el programa, lo que ha sido resuelto por los tribunales tucumanos, como inconstitucional, lo que no ha estado en el debate público, no puede ser motivo de una incorporación de una norma constitucional. Este es el problema. De legitimidad. Ahora, usted sabe que hay miembros del oficialismo que criticaron a la justicia, porque dice que cuando la justicia interviene tanto en estos casos, se transformó en una dictadura de los jueces. Bueno, pero yo no le dije yo antes que cuando los jueces fallan en contra mío, digo que son ideales. Han incurrido en eso, están incurriendo en eso. No les gusta y entonces dicen, bueno, la dictadura de los jueces.